No. ¿Entonces Claudia va a venir con su novio? Claro, Claudia viene con novio y yo en mi boda en vez de caviar de beluga pongo cacahuetes salados, porfa, plis, que no va a venir. Que no tiene novio. Hombre, la chica es un poco corta, pero no está mal. ¿No conocéis a nadie que esté tan desesperado como para salir con ella? Pues sí, pa'quirrín, pero ya está cogido. Calle. ¿Has ido a cruzar? ¡Claudia! ¡Al final has venido! ¿Dónde está tu novio? Tengo unas ganas de conocerle. ¡Eh! ¡Ha ido al baño! Eh, sí. Bueno, es que me tiene enamoradísimo, vamos, que estoy in love, pero in love, in love hasta las trancas. Ya, enamoradísimo, pero de la pasta de su padre, ¿no? A mí eso me da igual, ¿eh? Sí, va, a mí Claudia me gusta por otras cosas. ¿Eh? Sí, bueno, es guapa, simpática y me río mucho con ella. ¿Con ella o de ella? Porque esta tiene la misma conversación que un teletávil. Claro, que si no quieres oírla, basta con tenerle la boca ocupada. Ya sabes, ¿no? Además, en la urba tenía fama de tocar bien la flauta. ¡Mi nariz! ¡Me ha roto mi nariz, que me ha costado seis mil euros! Tranquilos, ¿eh? Tranquilos que se car... ¿Pero qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! Tienes la nariz rota, ¿y ahora qué hacemos? ¡Vamos a urgencias! ¡No! Digo, con la boda vas a salir horrible en las fotos. ¡Oh!